Voy a partir, guapita de cara, a un bolsito. Pasa que ahora voy y es cuando me siento en tus piernas. Sí, sí, a ti, a ti. Estás llenando a ti, sí, sí. ¿Tienes algún problema? Vale, pues, ¿te excusa a ti? No te tienes que abrir de piernas, pero... Bien, pues, ahí. Sigo, ¿eh? Esperad, ¿podemos hacer todos? Oye, estoy un poco suda, ¿eh? Pero me he lavado, ¿eh? ¡Vamos, Lila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que me haces?